Y hola que tal chicos, estamos aquí continuando donde nos quedamos en el God of War, como recordarán, bueno, para volver un poco de contexto, creo que ya vamos a estar acabando el juego ya en esta partida lo más seguro, porque, no sé si recuerdan pero ya habíamos encontrado la paja, la caja, la paja, la caja de Pandora en el capítulo anterior, y bueno, ya básicamente estamos por terminar, y bueno, como recordarán salimos por ahí, y ¿se puede regresar? No, no se puede regresar, vale, a ver, haciendo memoria, ya habíamos pasado este lugar hace varios capítulos atrás, y creo que ya estaríamos terminando el juego, creo, bueno, a ver, continuamos, no sé qué pasó con la caja de Pandora, me la robaron, y yo me fui al infierno, y salí, y estamos aquí de nuevo, Bueno, hola, 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 hola por vos, uy, vale, vale, empezamos a madrazos, vale, 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 está muy fuerte el rayo amigos, solo usamos una vez y les rajamos todo, rayos, a ver, a ver, a ver, a ver, Ay, bueno, creo que tenemos demasiado fuertes las armas, literal, porque nos los estamos cargando a todos muy rápido, y eso está bien, Oh, los que estaban ahí abajo, donde estamos estudiando hace rato eran más macicos, y ahora me los estoy zancochando a todos, toma, vale, vale, esquivo, Vale, a ver, a ver, si es que prueban esto, pum, vale, a ver, déjame recordar, cuál falta va a subir, ok, lo pasamos, vale, supuestamente esa parte iba a ser problemática, difícil, tal vez, hola, Ah, no, 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 esta cosa ya la habíamos pasado, ok, entonces ahora, seguimos por acá, vale, 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 yo creo que nos falta muy, oh, la madre de eso, vale, te vas a morir tú aquí, rayos, rayos, ¿qué es? Aguíte, izquierda, de otro lado, completo, vale, que estoy medio oxidado todavía, vale, ni los toqué, vale, vale, me matan, ayuda, a ver ustedes cuánto aguantan el rayo, vale, no aguantaron nada, ¿Lo que pega a mi ball rayo ahorita? Hola, buenas tardes, había subido otra habilidad, vale, me dejan, chale, vale, 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 tengo que pasar, no más, no me queda de otra, ¡Ah! ¡Ya cálmense! ¡Cólera, aún! Fácil me mataban esos locos por querer hacer esa vaina, vale, más vida, ¿por qué siento que voy a necesitar más la vida, amigo? Ok, como sea, estamos avanzando, go, arriba, ¿hola? Vamos a acabar esto rápido, vale, ya está, vais, vale, ya está, perfecto, ¿cuál falta de levelear? Este está al máximo, este está al máximo, al máximo y al máximo, no, este está al máximo, creo que ya, con este estamos al máximo y solo nos faltaría la espada, ataque de base más fuerte, ataque de carga más fuerte, potente, ahora solo nos falta un arma y lo leveleamos al máximo y creo que estaríamos bien con eso. ¡Ah! Vale, cuántos, cuánta gente aún. Vale, ¿hola? ¿Y ahora qué? Ah, bueno, creo que debería ir por donde había pasado antes, vale, creo que es aquí, vamos a guardar una partida más, a ver, vamos a guardar este espacio aquí, ok, vamos a guardarlo aquí, porque sí, vale, ¿hola? ¿Y estos cofres? Vale, vale, hasta el nivel 4, y con esto, hasta el nivel 7, a ver, a ver si podemos subirlo, no, de hecho nos va a faltar bastante para levelear este arma, y no sé qué tantas habilidades nos pueda dar, pero bueno. Vale, 1500 más y subimos al segundo nivel, vale, llevamos esto, y esto también, nos falta un poquito, ya sé, pero bueno. Ok. Kratos había atravesado el desierto de las almas perdidas, vencido las mortales trampas de la caja de Pandora, y escapado del mismísimo Hades, pero aún le quedaba algo por hacer. Zeus, ¿ves ahora lo que puede hacer tu hijo? Concedes tus favores a Atenea, pero su ciudad yace ante mí su vida en la ruina, y ahora, incluso la caja de Pandora está en mi poder, ¿me obligarás a usarla contra el mismo Olimpo? Kratos, has regresado incluso del inframundo, ¿es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Eviar a un mortal deshecho a derrotarme? ¡A mí, al dios de la guerra! Tras miles de años, finalmente la caja de Pandora fue abierta. Se desató el poder de los dioses. Sigue siendo un mortal, igual de débil que el día en que me suplicaste para salvar tu vida. No soy el mismo hombre que conociste ese día. El monstruo que creaste ha vuelto para matarte. Tú no sabes lo que es un verdadero monstruo, Kratos. ¡Esta será tu última decisión! ¡Prepárate para un deshecho de patano! Espera, 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 recién, no sé qué pasó, pero, ah, ah, rayos, no me puedes mentir. ¿Me puedes mentir a esa madre o qué? No, no me puedo mentir, tengo que esquivarlo. ¡Uy! ¡Vale! ¡Ay! ¡Vale, vale, 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 al menos vi dónde está su vida. ¡Chasu! ¡Ah, ya fue! ¡Vale, vale, vale, al menos sé que eso de ahí baja bastante vida. ¡Vale! ¡Chasu! ¡Vale, vale, 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 al menos sé que puedo... ¡Ah! ¡No, no puedo! ¡Uepe! ¡Chale! Esto se pudo difícil, me están quitando demasiada vida, creo que es la primera vez que me pegan tanto. ¡Ay, me voy a morir! ¡Toma! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡Ay, me voy a morir! ¡Rayos! Bueno, 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 ya. Ok, 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 ok. Vale, vale, tranquilamente. Aún vas a agarrar la maña. Me agarró de sorpresa, tipo. ¡Ah, su diablo! Vale, con esta lo hacemos. ¡No! De nuevo tengo que pasar todo eso, ¿en serio? Bueno, muchachos. Deme un momentito, voy a pasar todo de nuevo y volveré cuando empiece todo de nuevo la madriza. Vale. Vale, hemos vuelto y la misma parte nos quedamos. Bueno, íbamos a cargar esta cosa y nada. A ver, prepararme si es que puedo matar a este hijo de su madre que básicamente se ha puesto muy roto. Listo. Vale. Voy a tratar de hacerlo lo menos largo posible. ¡Ah! ¡Rayos! ¿Sabes qué? Vamos a quemar con este desde el inicio. Vale, vale, vale. Vale. Toma. Otro más. Dale. Voy a gastarme toda la magia. Me vale camote. Porque sí. Vale. Toma. ¡Ah! Vale. Ya casi. Toma. ¡Uy! Vale, 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 vale. Le di justo ahí donde la magia. Vale. Y le quité bastante vida, amigo. Creo que puedo hacerlo. Hijo de... Toma, toma, toma. Vale, le quité bastante vida, creo. Toma. Toma. ¡Ay! ¡Ay! ¡No manches! ¡Qué rayos! ¡A la madre! Toma. Vale. No sabía que podía cargar eso. ¡Ah! ¡Rayos! Estoy topadísimo. No creo que aguante mucho. ¡Ah! ¡No! ¡Vale! ¡Go! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ganas! ¡X! ¡Ay! ¡No manches! ¡Vale, vale, vale, vale! No tengo que equivocarme aquí. ¡Redón, redón, 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 redón! ¡X! ¡Pueblo! ¡Vale! ¡No sé qué dice! ¡A la madre! ¡33! ¡Ay, qué rayos! Te he enseñado muchas formas a tratar a mortal, Kratos. La carne que arde, huesos que se rompen. Pero cuando rompes el espíritu de un hombre, es cuando lo destruyes realmente. ¿Reconoces este lugar, espartano? No has debido pensar en nada más. Desde aquella noche... Las pesadillas que habían atormentado a Kratos durante diez años, tomaron forma. Su pasado estaba ante él. ¡Kratos! ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? Por los dioses. Puede ser esto real. No hay nada que puedas hacer para detenerme. ¡Salvaré a mi familia! ¡Ay, qué rayos! ¡Vale! Espera, 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 espera. Me he ganado un montón de orbe rojos, así que puedo aprovecharlo para subir de nivel lo último que falta. Y no sé si me vayan a matar por aquí, pero bueno. No habilidad. Aumento de poder de espada. ¡Ok! Vale, perfecto. Parece que lo vamos a terminar aquí. ¡No más diez mil de... ¡Oh, su diablo! Creo que no me va a alcanzar. Vale, ok, 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 ok. Carga, 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 carga. No sabía que subía. Costaba tanto subir de nivel esta cuestión, ¿no? Y creo que no me va a alcanzar igual. Pero igual voy a tratar de aprovecharlo ahora. Y si no, pues solo con las espadas hasta que lo mejore esté al máximo. Si no, F. Aparte también tengo las... Con mirada de medusa. ¡Vale, vale, vale! Voy a ver si te puedo usar algunas cosas ahí. Vale, falta poquito. Deme un toque. Quiero guardar esta parte, ¿no? En caso de que me eliminen. Guardado rápido. Espacio 2, hueco. Vale, ok. Uno, dos, tres, go. No. No. Mi juez. No, no, no. Espera, 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 espera. No puedo usar las espadas. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, déjame! ¡Déjame! ¡Volera! ¡Chazlo! ¡Ah, sí que puede ir! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No puedo usar ninguna... ¡Ningún poder mago! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! Voy a perder un tío así. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! ¡Esto se fue lo difícil! ¡Ah! ¡No manches! ¡Déjame! ¡Ya estuvo! ¡Disco, ameta! ¡Ay, cómo friegan! ¡Cómo, pisco! ¡Tengo más genuinita! ¡Me olvidé! ¡Amigo! ¡Vale! ¡Chazú! ¡Ay! ¡No te caigas, pendejo! ¡Pero déjame! ¡No, no, no, no! ¡Voy a perder, voy a perder, amigo! ¡Ya estuvo! ¡Vale, estoy muerto! ¡Pero el objetivo es salvarlos! ¡Diablos! ¡Esto se puso re difícil ¡Esto se puso re difícil! ¡Y el de atrás! ¡No deja de joder! ¡Ah! ¡Vale! ¡Gofé! ¡Aún lo hacemos! ¡Chaz! ¡Tengo las espanzas! ¡No me dejó! ¡No te caigas! ¡Ah! ¡No voy a morir! ¡No! ¡Ya no puedo más! ¡Ah! ¡Estoy topadísimo! ¡Me caí! ¡Maldición! ¡Vale! ¡Último intento! ¡Último intento! ¡Hasta que no me sirvió de nada esa! ¡Pero! ¡Rayos! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Ah, ok! ¡Pues el redondo! ¡Maldición! ¡Muévete! ¡No! ¡Cómo, joden! ¡Vale, vale! ¡Vale, ya sé, ya sé! ¡Tengo una idea! 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 ¡No sé si voy a funcionar! ¡Pero vamos a tratar de que funcione! ¡Diablos! ¡Muchazo! ¡Vale, vale, vale! ¡Muchazo! ¡Tratemos de que funcione! ¡Tratemos de que funcione! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Tengo que quemarlos a todos de un solo! ¡Oh! ¡No te caigas! ¡En serio! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Tengo que pegarme muchísimo ahí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tengo que calcular bien! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí creo que lo único chance que tengo es de usar el rayo ese! ¡Oh! ¡Tasu! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Cómo giran! ¡A su madre! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No me queda de otra! ¡Es que aquí me jode, eh! ¡¿Cuánto hacen eso?! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Todos se me calman, carnalitos Ay, como llegan Vale, 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 vale Ah, rayos Vale, al menos me estoy dejando agarrar menos esta vez ¡Muévanse! ¡Dígame! ¡Colerón! Necesito más rayos, necesito más rayos ¡Necesito más rayos! ¡Chazo! ¡Ay, no manchas! Vale, 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 vale Necesito un poco más de rayos ¡Ay, rayos! ¡No, no me va a alcanzar! ¡No me va a alcanzar! ¡No me va a alcanzar! ¡Ay, te voy a alcanzar! ¡Hazlo! Vale, vale, vale Confe, confe Vale, lo malo es que si es que le doy mi vida Básicamente lo que estoy haciendo ahí es Darle parte de mi salud ¡Ah! Vale, último, último ¡Último! ¡Ya! ¡Vamos! Vale, aquí arriba ¡Chazo! Esto se complicó horrible Más el de atrás va a estar ¡Pierre que pierde! ¡Ay! Podía usarlo este ¡Me olvidé! Vale, vale, vale Ya, con este lo hacemos Vale, teniendo tantas magias poderosas No uso la fila más fuerte, amigo Más heal ¡Ay, no! ¡Me equivoqué! Si es que no la hago ahora voy a morir ¡Ay, rayos, rayos! Vale, 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 vale El de atrás ¡No! ¡Me equivoqué, amigo! Vale Creo que sí se puede Creo que sí se puede ¡No! ¡Cómo tira! ¡Mano! ¡Estoy topadísimo! Vale Vale No puedes salvarlos, Kratos Los abandonaste para buscar el poder definitivo Hay que pagar un precio Por todo lo que se gana No ese precio No quiero que ellos mueran Ningún precio es demasiado alto para lo que ofrecí Y me has rechazado a mí ¡A un dios! Ahora no tendrás poder ni magia Todo lo que te quedará Es La muerte No No, otra vez No Deberías haberte unido a mí, Kratos Deberías haber sido más fuerte Por los dioses La batalla no había terminado Los dioses al parecer hicieron un último hermano a Kratos Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares Ahora verás lo fuerte que soy Vale Ahora vamos a matrarnos con una espada Y... No puedo mejorar nada ¡Vale! Vale Esto se me hace conocido Vale Vale, vale, vale ¿What? Esto es mío Voy a morir ¿En serio? Al menos esta defiende Dos golpes Vale ¡Ay, rayo! Me equivoqué ¡A la bestia! Tranquilo ¡Ay, no, amigo! Vale, vale, vale Vale, vale, vale No me digas No me digas que de nuevo Vale, vale Básicamente Ahora estamos peleando por el poder Toma Vale Toma 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 Especial color Chao Ya no tienes vida Mano Ríndete Recuerda Kratos Fui yo Quien te salvó Cuando más Lo necesitabas No lo he olvidado Ares Recuerdo como me salvaste Aquella noche Trataba de convertirte En un gran guerrero Y lo conseguiste Kratos había logrado lo imposible Un mortal había derrotado a un dios Ares había dejado de existir La ciudad había sido salvada Y volvería a prosperar No podía decirse lo mismo De Kratos Pues aunque buscaba Reconstruir su alma Con la ayuda de los dioses La verdad le fue revelada Atenea Líbrame de los recuerdos Que aún me atormentan Lo has hecho bien Kratos Aunque lloramos la muerte De nuestro hermano Los dioses están en deuda contigo Te prometimos Que perdonaríamos tus pecados Y así lo haremos Pero nunca te prometimos Que te libreríamos De tus pesadillas No hay hombre Ni dios Que pudiera olvidar Los actos terribles Que has cometido Al final Consciente De que las visiones De su pasado Nunca le abandonarían Kratos Kratos se dirigió Hacia los acantilados Sin reparar En el mar Egeo Los dioses del Olimpo Me han abandonado Ya no queda esperanza Y Kratos Y Kratos se lanzó Al vacío Desde la montaña Más alta De toda Grecia Tras diez años De sufrimiento Diez años De interminables Pesadillas Que finalmente Llegarían a su fin La muerte Era su única Salida De la locura El destino De Kratos No era el que parecía Los dioses Tenían otros planes Levantado En el aire Como una pluma Kratos Veía como ascendía Del mar Y era colocado En tierra firme No morirás hoy Kratos Los dioses No pueden permitir Que alguien Que les ha realizado Tan gran servicio Se quite la vida Las tácticas De Ares Eran crueles Su sendero De destrucción Tenía que ser detenido Pero ahora Hay un trono vacío En el Olimpo Y debe ocuparlo Un nuevo dios De la guerra Sube por estas escaleras Kratos Te llevarán A tu recompensa Definitiva Y bueno muchachos Hemos adquirido Las espadas De Atenea Uy La madre Casi me caigo O bueno No sé Órale Estos tormentan Los dioses Han decretado Que no morirás hoy Recuerdan esta parte Tipo ya habíamos llegado Acá Vale Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Tenemos al máximo Podemos tenerlo Al máximo Pero No sé Para qué me va a servir Ahora Man ya Tengo todo Ya lo pasa el fuego Creo que con esto Vale Ok A ver Vamos a dejarlo Hasta donde llega Me parece que no Lo habíamos mejorado Por no sé qué motivos Pero bueno Solo diré Que estaba potente El jueguito Y ahora solo quiero dejar Esto todo listo Por temas de ¿Cómo se dice? Perfeccionismo Y nada A ver Vamos a ver Qué pasa ahora Y luego Probablemente Más tarde o mañana Sigamos con la segunda Entrega de este Juego O Con un Extra Que es de PCP O de otros juegos Vale Oh rayos El monte Olimpo Bueno Las espadas Están doradas A la madre Tan finas Ok ¿Qué es esto? Estamos en el Olimpo Mano ¿Qué es esto? ¿Tafino Causa? What? Vi algo que se cayó Por acá A ver Potente Tengo este Tengo este Vale Vale Aún tenemos Esta cosa Recuperamos Todo Literal Órale Debería guardar Esto No sé Para qué Pero Vale 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 Ok 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 Que por acá No hay nada Déjeme revisar Todo Solo quiero Estar seguro De que no hay nada Por fin Queda libre Servidumbre A este loco Dios de la guerra A la madre Está sido por acá Por acá también Contempla los huesos De tu enemigo Derrotado Ala Que esto No son los huesos De Ala Mir Ala La hidra Atrás La potente Este es el trono Del dios de la guerra Y ocupada Merecido lugar En tu destino Go Y a partir De ese momento Y durante el resto De la eternidad Cada vez Que los hombres Cabalgaran Hacia la batalla Por una causa Noble O matada Lo harían Bajo la atenta Mirada del hombre Que había derrotado A un dios Serían Conducidos Por Kratos El mortal Que se había convertido En el nuevo Dios de la guerra Terminamos Goal of War Así era creo Uff Vale Y bueno muchachos Me ha sido el juego El juego de todo Guarra Viva Se agriminamos Después de no se cuantos Capítulos Y no se cuantas horas Jugando Pero ya estamos Finos Loco A ver si es que puedo Saltarme todo esto Kratos Volverá Y si De hecho hay más juegos De este Esta Esta madre Así que viendo Que tal va Cargando Lo terminamos muchachos Ya si Todo lo que inicia Tiene que terminar Espero que les haya gustado Y probablemente Sigamos la otra parte De este juego Y nada Nos veremos En un próximo Vídeo Hasta la próxima Vídeo Vídeo